Cuando piensas que todo está perdido, viene Dios y te dice No temas yo estoy contigo, levántate y sígueme Porque yo soy el camino que lleva a la vida eterna Del mismo modo, te juro que nunca más me enojaré contigo Las montañas podrán venirse abajo, pero mi amor por ti no cambiará Siempre estaré a tu lado, y hoy Dios te dice Te prometo que tendré compasión de ti porque te amo Y todos, y todos alabando con gozo Y todos adorando con gozo Y todos alabando con gozo Deléitate en la presencia de Dios Alégrate hija de Sion, levántate Nada soy yo sin ti Sin tu presencia, mi Dios Nada soy Nada soy yo sin ti Sin tu amor, mi Dios Nada soy Solo tú tienes palabra De vida eterna Solo tú eres el camino La verdad y la vida Solo tú tienes palabras De vida eterna Solo tú eres el camino La verdad y la vida Es tu presencia real Un amor tan inexplicable por mí ¿Cómo no voy a alabarte? ¿Cómo no voy a adorarte? Si solo tú tienes palabras de vida eterna Te amo Señor ¿A dónde iré de tu presencia? ¿A dónde escaparía de ti? Si subiera lo más alto de la montaña O descendiera lo más profundo Allí está tu presencia Te amo Dios Con todas las fuerzas de mi corazón Si tú sientes gozo Alábalo Si tú sientes gozo Adórale Si tú sientes gozo Alábalo Gózate Deleítate En el Señor Porque en Él has puesto tu confianza Nada soy yo sin ti Sin tu presencia, mi Dios Nada soy Nada soy Nada soy Yo sin ti Sin tu amor Ni Dios Nada soy Solo tú tienes palabras De vida eterna Solo tú eres el camino La verdad y la vida Solo tú tienes palabras De vida eterna De vida eterna Solo tú eres el camino La verdad y la vida Y dijo Jesús Y dijo Jesús Yo soy la vida Y vosotros el pámpano Porque separados de mí Nada podéis hacer Porque nada soy sin ti Señor ¿A dónde iría ¿A dónde iría de tu presencia? Si solo tú tienes palabras de vida Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú eres el camino La verdad y la vida Solo tú tienes palabras de vida eterna Solo tú eres el camino La verdad y la vida La verdad y la vida Para mi padre querido Lilian Salano Mi madre Olga Sierra Siguamos adelante con Cristo Jesús Siguamos adelante Ministerio de Alabanza y Adoración Perfecto Amor Joel Miguel Cati Bendiciendo vidas